La siguiente luz que vamos a estar conectando va a ser el tema de la luz trasera y luz de stop En el cual, bueno, va a haber dos lamparitas, o puede ser que haya una que sea alta y baja al mismo tiempo Pero bueno, yo hice acá dos lamparitas porque bueno, le voy a estar conectando una tira LED Y bueno, tiene un montón de lamparitas Así que bueno, con el tema de... bueno, este va a ser el esquema, si quieren le pueden sacar captura Ahí Bueno Una vez que, bueno, que ya colocaron, tienen los foquitos todo ahí, va a haber Cada foquito va a tener un negativo Entonces esos dos negativos tranquilamente lo pueden unir y lo conectan a un cable negativo O puede ser que lo conecten si le da, si suponete su cuadro no está pintado ni nada por el estilo Lo pueden conectar al mismo cuadro Pero bueno, yo lo conecto a un cable negativo para mayor seguridad Así que bueno, van a estar ambos conectados a un cable negativo Y después la luz trasera va a estar conectado O en mi caso lo voy a estar conectando a el positivo de la luz de posición O tranquilamente lo pueden conectar a un positivo que dé corriente continua y no se apague Y después, la luz trasera de stop lleva un poquitito más de ciencia En el cual va a haber dos ramificaciones Tanto hacia el freno delantero como al freno trasero ¿Qué va a suceder? Vamos a... en el freno delantero, es decir la manijita Va a haber dos fichitas, que bueno yo ahora se lo explico Y se los muestro como voy a hacer yo la instalación Va a haber dos fichitas y en el freno trasero También va a haber dos fichitas o un bulbo o algo por el estilo En el cual cuando accionamos el freno Esto va a liberar como un palito Y esto va a estar en contacto Y lo mismo va a suceder acá Es similar a cuando abrimos la puerta de un auto En el cual bueno, se prende la luz del interior Es similar, entonces, va a haber dos palitos en el cual vamos a conectar En uno vamos a conectar un positivo directo Y bueno, en el otro, en el freno trasero también Así que bueno, vamos a tirar un cable hasta la mitad de la moto Y vamos a conectar un positivo directo Y después, en el otro cable, en la otra fichita En ambos casos, vamos a conectar otro cable Que vaya directamente al positivo de la luz de stop Entonces, ¿qué va a pasar? Si accionamos Eso sí, primero, bueno, positivo, continuo acá Entonces, si accionamos el freno delantero Cuando lo accionamos, se van a unir estos dos cables Entonces, la corriente va a circular de acá a acá De acá a acá y de acá a la luz Y lo mismo va a pasar en el freno trasero Cuando apretamos el freno trasero Estos dos se van a unir Entonces, va a pasar la energía de acá a acá De acá a acá Y va a accionar el freno trasero Así que bueno, así sería el esquema Y cómo sería el funcionamiento Y bueno, ahora se los muestro Bueno, espero que se vea bueno Ahí va a haber dos perillitas Dos fichitas En el cual, bueno, en una Se va a conectar el positivo continuo Y en la otra Se va a conectar La otra parte del positivo Bueno, que va a estar conectado Con todo el tema del cablerío Y va a estar conectado acá Y lo mismo va a suceder con este cable Que como pueden ver Bueno, cuando accionamos el freno Cuando accionamos el freno Bueno, hay muchos tipos Yo en este caso tengo este Pero hay, suponete, uno Que son unas cositas enroscadas Que tienen un palito Y cuando tiras para abajo Que se acciona Y bueno, que van a salir estos dos cables En mi caso Salen estos dos cables O también se puede conectar dos cables Bueno, lo que hay que hacer En estos dos cables Que es lo mismo que la fichita Uno va a ir a positivo directo Y el otro va a ir a positivo Que va a ir directamente al foquito Vendría a ser Yo este lo conecto Un positivo de allá Y este lo conecto al foquito Entonces, cuando accionamos El freno trasero O el freno delantero Se van a activar los bulbos Y van a funcionar Como pueden ver Ahí hay tres Conectados Y ahora voy a apretar el freno Y van a ver Cómo se prendió Espero que les haya gustado Y que les sirva Y nada Cualquier cosita Cualquier otra duda que tengan Me pueden preguntar Así